Yo quiero hablarle a las madres, a las mujeres, mamás, jefas de hogar, a las mujeres que han tenido el privilegio de tener hijos, incluso aquellas que aún no tienen hijos pero que saben que van a tener, que saben que Dios les va a dar este privilegio y que para ustedes es esta palabra de este tiempo, esta palabra de este momento, tiene que ver con ustedes y con lo que Dios va a hacer en sus vidas. Y quiero ir a Isaías capítulo 54, versículo 1, dice de la siguiente manera, regocíjate o estéril la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Me impresiona porque Dios pone a una mujer a trabajar en el futuro de sus hijos, a trabajar en el futuro de aquellos que no habían todavía nacido. Y el Señor traía a mí esta palabra esta mañana cuando me levanté a hacer mi devocional y oraba por el programa y por este tiempo y el Señor me decía, yo puse a una estéril a trabajar en el futuro de sus hijos, ahora imagínate cómo yo pondré a mujeres a trabajar en este día en el futuro de sus hijos a través de la oración. Dios le habla a una mujer estéril, a una mujer que era incapaz de producir en teoría, una mujer que no tenía ninguna posibilidad y le dice regocíjate, regocíjate, da voces de júbilo y le da una noticia y le dice porque te voy a dar hijos, porque contrario a todo pronóstico natural, a todo pronóstico de la tierra, yo te voy a bendecir. Pero en el verso 2 la pone a trabajar en el destino de sus hijos, la pone a trabajar en el futuro de sus hijos y lo que el Señor ponía en mi corazón es tiempo de que empiecen a trabajar en el destino profético y espiritual de sus hijos. Es tiempo de que mujeres se levanten en Latinoamérica, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en República Dominicana, en Colombia, en México, diciendo yo me voy a levantar como la diseñadora del futuro de mis hijos, yo me voy a levantar en acuerdo con el cielo, en acuerdo con Dios en esta maratónica para diseñar. Esto llamaba poderosamente mi atención porque allá en el libro de primera de Samuel, vemos a una Ana en el capítulo 2 que año a año le hacía a Samuel un efod y se lo llevaba al templo. Ana estaba diseñando el futuro de su profeta, de su profeta que crecería en el templo, de su profeta que iba a estar allí siendo un hombre de Dios impresionante, el profeta que establecería el primer rey y el segundo rey de Israel, el profeta que Dios iba a utilizar para una palabra poderosa para una nación. Yo no sé cómo se llaman tus hijos, pero yo sé que hay un diseño de Dios para tu casa, yo sé que hay un destino de Dios para tu familia y yo sé que hay mujeres que en esta, en este tiempo, en esta maratón y que en esta oportunidad deben levantarse a favor de su casa y decir yo le voy a creer a Dios por mis hijos. Dios le está hablando a un estéril y el Señor me decía si le hablé a un estéril que no tendré para decirle a una que ya tiene a sus hijos ahí, si le hablé a un estéril que no había esperanza, que no tenía forma, que tenía un diagnóstico médico contrario y le empecé a ordenar que diseñara el futuro de sus hijos, que no voy a tener para las mujeres que hoy están levantándose y diciendo pastora, mi hijo es drogadicto, mi hijo es alcohólico, mi hijo tiene una enfermedad terminal, está en una cama, mi hijo tiene un diagnóstico de aprendizaje negativo, mi hijo tiene esto, tiene lo otro y el Señor me decía si yo puse a un estéril a habilitar el cuarto, habilitar la habitación para hijos no nacidos, yo hoy voy a facultar a mujeres para habilitar el diseño profético de sus hijos. Yo no sé si usted puede entender lo que el Espíritu Santo le está hablando, pero si Dios envía a un profeta a hablarle a un estéril y le dice empieza a diseñar la habitación de tus hijos, empieza a diseñar y le dice alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, el Señor me decía aún más tengo para las que ya tienen a los hijos, si puse a una que no tenía a diseñar destino, a diseñar futuro, mujer de Dios escúchame, madre que me estás escuchando, madre que me estás mirando, si Dios hizo eso a través del profeta Isaías que no puede hacer a través de ti con hijos ya nacidos, con hijos que de pronto tienes un bebé de dos años que le cuesta hablar, empieza a declarar sobre ese bebé, empieza a declarar futuro, empieza a declarar diseño, tenemos una mujer que estaba posiblemente en fracaso, la mujer de Isaías 54 no se estaba alegrando, no estaba feliz, estaba deprimida y el profeta le dice oiga regocíjate, alégrate, gózate, empieza a diseñar el destino poderoso que Dios tiene para tu casa, métete en tu habitación, métete en la tienda y empieza a declarar lo que Dios va a hacer, hay mujeres que tienen que empezar a correr por su casa en esta hora y empezar a declararle a las cuatro paredes lo que Dios va a hacer, empezar a decirle mis hijos son reyes y sacerdotes como lo dice la palabra del Señor, mis hijos son real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios, mujeres que tienen que levantarse con una palabra profética mujeres que tienen que levantarse con fe, con esperanza porque la esperanza no avergüenza mujeres que tienen que levantarse del llanto, esta estéril tuvo que levantarse del llanto seguro estaba deprimida y el profeta le dice regocíjate, regocíjate porque hay destino regocíjate porque hay futuro, regocíjate porque hay buenas nuevas, regocíjate porque ese escenario de tristeza y de depresión no va a permanecer, Dios tiene destino para tu casa, Dios tiene diseño para tus hijos, Dios tiene destino para tu familia, Dios ha planeado algo que no tiene que ver con lo que tú sientes sino con lo que el cielo ya determinó, yo lo voy a volver a decir Dios ha planeado algo que no tiene que ver con lo que tú sientes sino con lo que el cielo ya determinó, ya hay una determinación del cielo que tiene tu apellido, ya hay una determinación del cielo que tiene el apellido de tus hijos, ya hay una orden del cielo que tiene que ver con tu casa el profeta se va a la casa de la estéril, el profeta se va a la casa de la que lloraba, el profeta se va a la casa de la deprimida y le dice regocíjate, hoy estoy como profeta de Dios aquí desde el nace diciéndote alégrate porque hay diseño para tus hijos, regocíjate, gózate, danza, aplaude, dale gloria al Señor en este momento, alégrate conmigo porque hay destino divino para tu casa, porque hay diseño del cielo para tu familia, en una oportunidad Jesús llega y se encuentra un tipo subido en un árbol llamado Saqueo y le dice Saqueo bájate de ahí porque hoy voy para tu casa, porque hay diseño para tu familia porque hoy la salvación ha llegado a tu casa, ese es el mensaje de esta temporada, este es el mensaje de este tiempo hay diseño para tus hijos, hay diseño para tu familia, levántate de la angustia quizás pasaste la noche llorando porque tu hijo no llegó a casa, a lo mejor estaba metido en una discoteca en un bar, en un lugar que no es correcto de acuerdo a tus principios, pero Dios te dice alégrate porque hay diseño para tu casa, hay diseño para tu familia Ray, yo creo que hay mujeres que tienen que levantarse en esta hora y creerle a Dios por este tiempo pastora que palabra más poderosa y antes de irnos a escuchar a Fanny para que entremos un tiempo de administración yo quiero nada más reforzar lo siguiente, esta palabra que acabas de decir hay diseño para tu casa, lo que estás viviendo hoy, la situación difícil que puedas estar viviendo con tus hijos no es el diseño original de Dios, no es por lo que Dios te dio hijos Dios no te dio hijos para que estuvieras sufriendo con ellos, para verlos perderse Dios nos entregó hijos para que ellos fueran de bendición, para que fuera gente de presencia gente de autoridad, gente que creciera y que marcara la pauta en la tierra así que vamos a levantarnos en fe, mira ya donde nos estás viendo en Argentina, Colombia, México en los Estados Unidos, vamos a levantarnos en fe, hoy estamos llamando yo me uno a la oración de la profeta Cintia Araya, hoy estamos llamando a esas madres que tal vez hoy están diciendo esto es lo que está pasando con mis hijos pero eso no es la última palabra, la última palabra y el diseño lo tiene Dios y Dios quiere lo mejor para tu familia, vamos a adorar al Señor y vamos a estar recibiendo esta palabra, usted active, esto es rápido esto es de accionar rápido y creer lo que Dios hoy está diciendo a través de la profeta Cintia para tu vida, para tus hijos ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder grande es su amor su majestad me consume y me cautiva tu voz cielo y tierra cantan, santo es el Señor elevó mi alma en adoración su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar su voz es como dulce viento por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Señor tú todo lo haces nuevo Señor porque no hay nadie como tú quien como Él nada igual a su gloria y su poder grande es su amor tu majestad me consume amén, amén, amén qué poderoso créale a Dios en esta temporada, en este tiempo porque hay un diseño para sus hijos en 21 minutos vamos a venir a orar por ustedes y por sus hijos, yo quiero los nombres de sus hijos acá pero quiero decirle algo que dijo el Pastor Ray que llamó mi atención lo que sus hijos están viviendo hoy puede no ser el diseño de Dios esta mujer estéril estaba viviendo el diseño natural de esterilidad en su vida ella no estaba viviendo en el diseño de Dios Dios había determinado para ella hijos, había determinado para ella en el diseño de Dios había un milagro esperando por ella en el diseño de Dios había un milagro determinado para ella y ella estaba viviendo en el diseño natural y bajo el diseño natural estaba en amargura en tristeza, en soledad, en angustia en el diseño natural esta mujer estaba deprimida porque veía todo lo contrario a lo que ella quería estaba viviendo su propio diseño pero de pronto llega el profeta para interrumpir en la vida de esta mujer y establecer el diseño de Dios y el profeta le dice corre a las habitaciones y empieza a preparar el futuro de tus hijos esto fue lo más fuerte que el Espíritu ponía en mi corazón quiero mujeres preparando el futuro de sus hijos quiero que dejes de ver el diseño natural que estás viendo hoy ese diseño de opresión a lo mejor tu hijo está en una depresión con ataques de pánico, en tristeza, en dolor, en angustia, enfermo en droga, lo que sea en adulterio, en fornicación lo que sea quizás eso es lo que está el diseño natural como la mujer estéril pero hoy Dios te dice corre a la habitación de ese muchacho, de esa muchacha y provoca el diseño y el futuro que yo tengo para ellos hay algo más grande de lo que tú estás viendo hay algo más poderoso de lo que tú estás creyendo hoy y Dios lo ha preparado para tu casa